¡Holís! Yo soy Mayte y bienvenidos a un nuevo video de M Makeup Bueno, en el video de hoy, como habrán visto en el título, voy a comparar la pareta original de Jacqueline de Morph versus la réplica que yo la compré en 11, esta réplica La compré el año pasado a unos 170 pesos, por ahí, nada Y la compré específicamente porque quería hacer este video, yo sabía que cuando tuviera la original iba a hacer el video Y bueno, llegó el día La original acá la venden importada a 3.800 A mí me la trajeron de afuera y la pagué 1.500 pesos argentinos, está a 49 dólares No sé cuánto estaba el dólar cuando la compré, pero me salió 1.500 ¿Cuál es la original? ¿Ojo 1 o ojo 2? Déjenme en los comentarios a ver Vamos a comenzar Bueno, antes que nada, les quiero decir que hay que tener mucho cuidado con las réplicas porque son chinas, no se sabe qué productos utilizan, si van a hacer daño a la piel O sea, hay que tener precaución y hay que ser conscientes y tampoco para usar todos los días, puede tener riesgos O sea, puede que no te haga nada, pero hay que ser conscientes de eso de que no sabemos qué tienen adentro Les voy a mostrar, bueno, como ven es mucho más finita la réplica La original, la original es súper gorda, yo cuando la vi fue como... Bueno, acá atrás tiene esto que no sé, nada que ver Y esta, acá atrás, tiene el verdadero mensaje de Jacqueline Bueno, sí, dice lo mismo, pero está mucho más lindo Y ven cómo brilla, esta caja brilla un montón, miren la de frente Es tremendo, nada que ver con esto Aparte esto está impreso, no sé si se logra ver Pero esta paleta, la réplica, está impresa Y esta está como en relieve Se puede sentir como si fuera un tatuaje recién hecho Ahí está, ¿qué le pasa? Bueno, acá como ven, la tipografía es nada que ver Tiene una M en mayúscula Está descentrado el Jacqueline Se parece mucho, pero es otra tipografía Está como aplastada Bueno, y esta vino con las burbujitas Así que no crean que todas las paletas que vienen con esto son originales Porque a mí me ha pasado de comprar paletas pensando que eran originales Re confiada y no Bueno, viene con el plastiquito Acá atrás está esto Que nada que ver con lo original Bueno, este también tiene el papel de burbujas Es un papel de burbujas más copado igual Más gordito Miren lo que tiene atrás, o sea Es una genialidad Tiene todos los nombres de las sombras Y los pigmentos ahí como para que los veas mejor La tipografía tiene un contorno que no lo tiene la réplica Y además el plástico este que viene es más duro Y mismo estas son más gordas No solamente la caja era más gorda Sino que la paleta en sí es más gorda que la réplica Y también es mucho más pesada la original que esta Esta no pesa absolutamente nada Esta es como que Otra cosa que yo noto entre las réplicas, las fakes Es que no sé si ahí se puede ver Pero esto ven como que están hundidos Como que hay un reborde Y el color de la paleta está hundido Bueno, en las paletas originales El color de la sombra está como más salido para afuera Como si fuera un botoncito Más rellenas Mismo al tocarlo es distinto Sentís como más cremoso No tan polvoso Bueno, ahora les voy a mostrar algunos swatches Para que vean un poco las diferencias de colores Entre uno y otro Porque acá, bueno, como pueden ver Hay colores que son bastante parecidos Pero hay otros que nada que ver Bueno, el color de arriba es el original Y el de abajo es la réplica Este primer swatch no se parece en nada con el original La réplica es un naranjita claro Y la original es un color súper lindo para iluminar Después este segundo swatch Sí se parece un poco más Pero es mucho menos pigmentado que el color original Y bueno, estos dos colores no tienen absolutamente nada que ver Uno con otro El de la paleta original es un marrón muy parecido al tono de mi piel Por eso parece que no pigmentó mucho Pero en realidad es que es como un color más de transición Y el de la paleta de réplica es un bordó satinado Que está muy lindo igual Pero no se parece en nada con el tono original Y con estos lo mismo El tono original es súper clarito Y el de la réplica es un marrón oscuro Pigmentó súper bien para hacer mate Yo quedé impactada Estos de acá tampoco La paleta original tiene un satinado mucho más clarito Pero ambos colores son súper lindos Me encantan Y este color de la réplica se parece más al de abajo ¿Ven? Que este color es divino Me encanta Parece ser un tornasolado Porque ven que se puede ver como si fueran dos tonos en uno Y bueno y el color de la réplica es un bordó mate Que nada que ver Bueno al parecer con todos está pasando lo mismo El tono de la original es más claro Y los tonos de réplica son más oscuros Acabemos lo mismo con estos Y lo bueno de esta réplica es que aunque no sean tan parecidos los tonos Son tonos que pigmentan muy bien Y hay una gran cantidad de mates y satinados muy lindos Estos bordos satinados son casi idénticos Y estos dorados también Acá este de abajo ya no Estos más o menos Y ahora vamos con los tonos fríos que tiene esta paleta Estos violetas son distintos pero amo los dos Mi color favorito es el violeta y me encantan Lo mismo me pasa con estos azules El de la paleta original tiende como un poquito más al violeta Y el azul de la réplica es un azul francia Y los dos son satinados Ah no no son hermosos Y estos colores turquesa también son de mis favoritos Son los que usé en este look Así que si quieren ver el video paso a paso del maquillaje que tengo puesto Déjenme en los comentarios Estos dos creo que son los más iguales que noté hasta el momento Idénticos Bueno y estos dos ya nada que ver Y último Los negros El negro de la paleta original es mucho más intenso Se nota una vez que están los dos juntos Pero si estuviéramos viendo el negro de la réplica por separado Yo diría que es un negro súper pigmentado Porque siempre es difícil conseguir un negro que sea bien intenso Y que no tire al gris Y la verdad que está muy bien Está muy bien este negro Y bueno listo Estos son casi todos los tonos que tiene la paleta O bien nada más que algunos Porque eran muchísimos Y ya no me daba ninguno de los dos brazos Pero están preciosos Como dije antes Algunos no se parecen tanto Pero está muy bien hecha esta réplica Tiene colores la verdad que muy lindos Y si están buscando una paleta más económica La verdad que está muy buena Siempre y cuando teniendo en cuenta Que las réplicas son maquillaje chino Y no sabemos que contienen Y eso fue todo por este video Si quieren ver como me hice este maquillaje Si quieren saber cual es la réplica Y cual es el original Me dejan acá en los comentarios Y voy a subirles la segunda parte de este video Que es mostrándoles las diferencias De como pigmentan las sombras Aplicadas con la brocha Que es muy diferente siempre A un swatch hecho por el dedo Así que bueno Déjenme en los comentarios si quieren Y lo voy a estar subiendo como segunda parte Si les gustó No se olviden de ponerme me gusta Y si es la primera vez Que están viendo uno de mis videos Acuérdense de suscribirse Para ver la segunda parte Y para ver más videos También me pueden seguir en mi Instagram Arroba m.makeup1 Para ver todas las fotos, videos, historias Todo lo que subo Nos vemos en el próximo video MWAH